Estos comités vecinales que les comento estamos trabajando, que muchos de ellos no existían en algunas unidades deportivas y sobre todo no existía un administrador en estos espacios deportivos, por ello a través de la Gaceta como lo mencioné estamos buscando a esos administradores, a esos espacios deportivos, pero sobre todo que sean un perfil deportivo por ello estamos haciendo, como lo mencioné hace un momento, esos recorridos con seguridad pública municipal para los espacios abiertos, poder invitar a la ciudadanía de forma muy respetuosa para que se salgan de la unidad y se queden en sus casas y las personas que normalmente en un espacio deportivo cerrado inflingen en la ley porque se brincan, son remitidas a seguridad pública municipal y seguimos trabajando acerca de los comités vecinales como lo comento a través de la Gaceta Municipal Deporte para esas convocatorias en administración de las mismas. Luis Luzano de Canal 10, a la fecha ¿cuántos casos registran de reapertura irregular de unidades deportivas para la realización de torneos por parte de particulares y cómo han procedido? Sí Luis, como siempre es un gusto saludarte, comentarte que esos espacios hemos encontrado, por lo menos te menciono tres, la Lupo Sanidad Deportiva, Lupo Salazar, que hemos visto ahí personas de ámbito profesional en tema del deporte que hace algunos años fueron compañeros de lo mismo que asisten a estas unidades deportivas, de hecho hasta algunos árbitros en tema profesional también han asistido, nos hemos invitado a que se retiren, a que dejen de realizar estos torneos, vemos también potreros del refugio, vemos la unidad del huevo de la parra, desgraciadamente tenemos por ejemplo ahí la evidencia en la cual estas unidades deportivas han sido vandalizadas porque rompen la rejilla para poderse meter a los espacios, entonces lo que estamos haciendo es invitar a la ciudadanía, hemos actuado también de forma en conjunto con seguridad pública haciendo estos recorridos que como lo comentó un servidor también los ha realizado y también hemos hecho ahí pues algunas modificaciones a las estructuras para poder poner algunos candados, para poder cerrar algunas puertas que normalmente no se contaban, lo estamos realizando y sobre todo por rehabilitar y sobre todo recuperar estas rejillas que normalmente la gente tiende a vandalizar. Esperemos que próximamente Luis podamos estar por ahí también, pues vernos continuamente para poder realizar pues algunas actividades deportivas como te gusta el fútbol, ya que termina la contingencia podemos realizar estas actividades deportivas. Alejandro Valencia de la Voz de Durango, ¿cuántas unidades deportivas de la Ciudad Durango no cuentan con un comité vecinal para su vigilancia? Sí, comentarte que de 50, son 128 espacios deportivos, de las cuales 57 son unidades deportivas, de estas 57 unidades deportivas, 25, a lo largo de 25 tenemos comités vecinales que son unidades que están completamente cerradas, el resto están completamente abiertas. Entonces, estamos trabajando sobre ese resto de las 57 unidades deportivas, que son a lo largo de 37 unidades, para rearmar estos comités vecinales, sobre todo en la rehabilitación de estos espacios deportivos. Como lo comenté en un principio, hay 10 unidades deportivas que se van a rehabilitar en conjunto con las dos que ya se rehabilitaron. Esas 10 unidades deportivas estamos trabajando con los comités vecinales para su administración, pero también para incluir esos comités vecinales. Sí, comentarte que hemos estado haciendo recorridos, de hecho también en esa misma unidad, hemos invitado a la ciudadanía para que se retire de sus casas, lo seguiremos haciendo, como lo comento, en conjunto con Seguridad Pública Municipal, y sobre todo también se ha asomado a Protección Civil. Seguimos haciendo un llamado a la Conciencia Sudana para que se queden en sus casas. Se ven todas las preguntas de los medios de comunicación. Agradecemos el favor de su atención, director. Sí, gracias a ustedes, como siempre lo menciono, a los medios de comunicación que siempre están al pendiente del INMUDE, que siempre hemos trabajado también en conjunto. De una forma muy humilde les digo que gracias por todo su apoyo y que Dios los bendiga. ¡Gracias!